Al enterarse de la noticia del embarazo de la pareja de su ahora ex esposo, Alma Cero se pronunció y estas fueron sus palabras. Después del escándalo sobre su separación, Alma Cero y Edwin Luna tomaron rumbos diferentes en su vida, pero el cantante de La Tracalosa fue el que más sorprendió a todos luego de que esta semana confirmó los rumores con su nueva novia, la modelo Kimberly Flores, y anunció su embarazo. A pesar de todos los rumores y problemas que rodean a esta nueva pareja, la noticia llenó de felicidad a todos los fieles seguidores de Edwin Luna y mencionan que probablemente era lo que hacía falta, convertirse en papá. Con una tierna fotografía, esta pareja anunció su embarazo.Pero poco después del polémico anuncio, Alma Cero compartió un mensaje en redes y muchos lo tomaron como una reacción ante el bebé que espera Edwin Luna y su actual pareja. En su perfil de Instagram, Alma se inspiró y dio a conocer estas palabras, cerrar comillas últimamente. Me he dado cuenta de que la felicidad no es más que la lucha constante por encontrar el equilibrio, no es nada fácil, pero todos pasamos por ese aprendizaje al final del día. Seguidores de Alma Cero dicen que ella solo mostró empatía con la situación de Edwin, aunque muchos dijeron que pareciera que aún le duele. ¡Gracias!